Yo creo que hay que ser muy responsables, pero muy muy responsables con las opiniones mediáticas que se meten. Esto tengo entendido que corre en una vía Fiscalía-Poder Judicial, en donde hay un señalamiento que no es de ahorita, que viene más o menos del 2018 y que tiene su tiempo y su proceso normal. Los temas penales, legales, civiles, no conocen de los tiempos electorales, ¿cómo se llama la veda electoral? Entonces tiene que seguir su propio curso, tiene que seguir su propio curso. Y por supuesto que yo hago votos y hago un llamado a que haya mucha transparencia, que se generen las condiciones, que haya un respeto total y restricto a la presunción de inocencia y que se demuestre con hechos, con ciencia, si este dirigente no tiene nada que ver, no tendrá ningún problema. Si tiene responsabilidades, bueno, será el juez quien determine ese tipo de acciones. Pero nadie puede decirse perseguido en este tema cuando no se está inventando nada, cuando ya son procesos que vienen de tiempo y que caen en hoy, pues bueno, los derechos y sus abogados tendrán que ver cuál es la temporalidad que tiene y en qué momento se vence. Acuérdense que hay procesos que si no se llevan a cabo, generan prescripción. Entonces, es un tema mucho de...